Bienvenido Christian Calle Bienvenido Christian Calle Bienvenido Christian Calle Bienvenido Christian Calle Edgar ¿Qué le parece acá Chichamix? Chichamix Está dando un buen espectáculo Christian Calle por el momento La emoción más grande fue cuando hicieron el sorteo Hicieron el sorteo y le tocó jugar a Christian Calle con Juan Ortiz Con Walter y el chico Chico Carlos ¿Quieres tenerlo? Bate Ferrandino Allá la para el número 13 Viene Checa levantando la bola Christian Calle que se la pone Esta vez a dos pies de Juanito Y se la pone Increíble una clavada justo al colocador Imposible de sacarle Christian Calle Le vamos a ver batir por primera vez Yo por supuesto lo voy a ver por primera vez Batiendo a Christian Calle Lo batió al centro Se viene Juanito La cruce en corta Al poste Se la pone La sorprendió a Christian Calle La sorprendió a Christian Calle ¡Gracias! Ok, ahora sí vamos con los comentarios también. Al servidor, pero fue mala bola. Allá, policía del árbitro Neto FIFA se lo cantó mala bola. Allá el vato de Ferrandino. Levanten la parte de servicio, le eleva en la parte de atrás con vaso de Cristian Calle que la descabeza y no hay nadie que lo saque. Aplauden Juanito y viene Cristian Calle y a una vez pitado, ¡oh, bate! Le bate al servidor, le eleva a Ferrandino, se viene Juanito al centro, le sacan la bola, se viene Cristian Calle. ¡Qué manera le busca al colocador y es imposible esa sacada! Buena jugada, buena jugada. Cristian Calle está demostrando todo lo mejor. Sí, es verdad, ahorita está sacando todo lo que se merece ser un campeón nacional ecuatoriano. Bate de Cristian Calle, a la parada de servicio, le eleva en la parte del vuelo, se viene Juanito. La tira rodadita de Reden, corta. Ah, es Hernando el hermano, a mi parecer hermano, ¿no? Hermano, ¿no? Hermano de Cristian Calle está jugando volando. Es verdad, no pudo llegar una cortita que Juanito se la tiró. Ahí se viene Cristian Calle buscando el cambio. Esta vez lo hace perfecta, descabezando en la parte como para el centro. Ya está faltando bastante. Y se lo hace el cambio. Otra vez la bola es provecho de Cristian Calle. Está caliente. Más de Cristian Calle, al servicio es levantada y servida para Juanito. Allá está Chico Checa que le sirve, Fernando. Bola pasada, vuelve a aprovecharle Juanito. Esta bola trató de cruzarle cortita, pero las redes enemigas para Juanito. Qué espectáculo que estamos viendo acá Chichami, sí o no? Bate en corto, profundiza a Fernando, bajo a Juanito, rodadita de ron, que se la pasa, se la hace el cambio. Allá Chico Checa que no llegó ni la, la sorprendió solita, se la paralizó la bola, le hizo rodar en a él. Chico Checa, profundiza a Fernando, esta vez solo la paraliza Cristian Calle con una sola soltadita al centro, porque es de pobreza dura, ellos creen que va a tirar duro o dar un compaso. Profundiza a Fernando, se viene Juanito, también lo sabe hacer. Calle con la escatura que no la puede llegar con izquierdas, en corta se lo cruza Juanito. Chico Checa, llega atrás, el chance de Juanito, no la pudo hacer al contragolpe, viene levantando Cristian Calle, es que lo hace. Una bola increíble, bola perdida por Chico Checa, pero Cristian Calle lo sabe dominar y lo acaba de hacer el punto. Allá viene Cristian Calle, ya al servidor se lo bate, viene en la parte de atrás para Juanito. Con paso de puño el refiro se le canta, buena bola, un centro largo. La hinchada ecuatoriana en total, hacen un mensaje de riña porque se pedían que era mala bola. Otro error que comete Chico Checa y se lo hace un punto más Juanito. Cristian Calle golpea sus manos y dice, bueno vamos, vamos ahí. ¿Quién ha parado? Profundice la parte de atrás, la tiene al centro. No la puede Fernandino, se lo hace el cambio a Juanito. Acá con Chichamiz, excelente todo, esta jugada de tantísima gente aquí en las alturas del Bronx. La verdad, han venido de todos los condados a presenciar este partido con la gran calidad de verlo a Cristian Calle por primera vez aquí en los Estados Unidos. Vuelve a ser el punto, para mí se supera a Cristian Calle. El refiro ha pitado un taimao mientras allá batea la bola y ha hecho la jugada de Cristian Calle. Ahí está Fernando, el hermano Chico Checa en servicio. Allá viene Juanito, le trata el centro a Chico Checa que llegas. Esta vez, Cristian Calle le tira al centro. Esa es una clavada a plomo, a plomo, a plomo, a plomo. Pero el juez la dio por bola pasada. Claro, cuando cae a plomo es porque es bola pasada. Ahí está Chico Checa. Profundiza Fernandino, su brother. Eso fue un combazo como que se fuera del dominicano. ¿Qué le parece Chichamiz? Para mí creo que va a quedar el otro señor que ganó anteriormente el dominicano, representando a la cultura estadounidense. El dominicano, donde quiere ese señor que le hace la bola, es capaz de combiar, tanquear con toda su fuerza. No le hizo de ver a Mike, Michael, ni a Margarito. Es un buen encuentro que se está realizando ahora mismo. Todo puede pasar, puede ser que MVP y Cristian se vean en la final. Pero nada está dicho todavía, nada. Ya, pero por el momento tenemos a su finalista, MVP. Eso es lo que le digo, el MVP es del dominicano, mi hijo. Chichamiz, eso es lo que le estoy diciendo, que él combía a su manera, bastante estatura, casi a la altura de Cristian Calle. Entonces, para mí, esa creo que va a ser la final de mañana. Esa es verdad. La de Juan no la veo, él trata, se esforza mucho por hacer las cosas. En este momento, por ejemplo, la tató atrás, no la pudo, allá viene Cristian. Mire cómo con Bea y Cristian lo hace fácil. Y ha acabado de terminar el primer set, gana Cristian Calle el primer 15. Chichamiz, eso es lo que yo dije y así sucedió. Acaba de ganar el primer set, Cristian Calle, como le habíamos dicho, Cristian Calle, alto nivel. Hijo de... Alto nivel y lo ha demostrado fácilmente con este primer set. Mientras vamos a unos comerciales, hacemos una pausa y una buena música acá se viene de Chichamiz. Gracias.